... Hace muchos años un hombre tuvo un sueño y no solo lo hizo realidad, sino que se lo hizo realidad a millones y millones de personas Hoy esa realidad se llama Televisa Obviamente él no podía solo, se tuvo que rodear de gente talentosa y apasionada por su trabajo y entonces la cadena creativa había iniciado ¿Y qué cadena? Hemos llegado muy alto Pues le gustan las alturas a este hombre, hola Eginio Mira más, se fue a encaramar allá a la parte más alta Muy, muy alto No soy el único que de repente usa banquitos Vamos con Pablo Reina, miren nada más Estamos aquí para hablarles de la contaminación sobre lo de las plantas Es muy importante conocer sus propiedades Y nada ni nadie nos detiene Ahí sí, ábrele al secretario, no sea payaso, déjame pasar Con permiso, con permiso por favor Primero compraré una buena ropa Y luego, eh Muy bien, ya basta, ya me enojé Año de entrar a como dé lugar Necesito más cable, ¿es todo? ¡Métan la unidad! ¡Métan! ¡Ay, qué escuincle tan grosero! Y de conocernos más Noticieros Televisa Alberto Tinoco Guadarrama Enviado especial Es Alberto Tinaca ¡Qué perro! Las mangas del chaleco, muchas gracias a Santos Mondragón Y a todo el equipo que lo hace Esto no se vale, ¿eh? Mucha espíritu tirando el penal ¿Sí? Es que dije Santos Mondragón Santos Brice, ¿no? Efectivamente Un año de goles por la educación Por los 64 mil pesos ¿Quién fue el conquistador de la gran Tenochtitlan? Hernán Cortés Muy bien, muchachita, muy bien A ver ahora qué se lleva este pedazo de hombre Pero Cortés, estoy hablando A ver, uno, dos, tres, cuatro Goles para anteojos Venga, el disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Vaya, cabrón! Y por poco la falla, ¿eh? Aunque no puede ser Juez y parte Tienes que poner 50 lentes, mi querido Joaquín Perdón Perdón por lo de antes Pero es que se me rompieron los lentes Pero quítese los anteojos Muy bien ¡Cámara! ¡Acción! ¡Corte! Un año chupando que es gerundio ¿Qué calle es esta siempre Locatel A veces son tan buenos Este Localizando personas Ontoy Y aceptar a tus similares Regresaron a clases Los niños en Santiago Salicintla Uno de los poblados más cercanos Al volcán Popocatépetl Desde las ocho y media de la mañana Llegaron a la primaria Benito Juárez La única No, pues ahorita Si quieres mejor le bajo Arránquese Año de Plácido Ayala Si, claro ¡Mi mamá me mima! Mi, 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 mi Año de fallas por la p*** cámara que no amarró Es el año del patrón Y a lo largo del tiempo pues vemos que es una realidad Donde hemos crecido Yo en lo personal Año de no dejar una viva Ahora mire como la traen al estudio No se anda Que bárbaro Que divertido están dando esos perros verdad Año de hablar claro Año en que se nos va el avión Esta va a ser una revisión mecánica Pero lo que es más importante Es que ya van a recibir una atención médica Una atención digo Van a recibir una revisión de los elementos Que les hacen falta a cada una de estas Ambulancias Jorge Lo que pasa es que se me está aquí Este Moviendo el cable y el chicharo Porque no alcanza a llegar este El cable para Para el micrófono Perdón Jorge Inmediatamente después Eso verdad De que la señora Matara a todos Y luego se matara a ella Como ves Fernando Esto fue una verdadera masacre Que arrojó como muertos Una verdadera masacre Y si se nos va el avión Gabriela Perdón Joaquín Estaba yo distraída Estamos viendo llegar Bueno no se alcanza a ver Con la noche Pero seguramente se alcanza a escuchar El Marine One Bajando en la Casa Blanca A mis espaldas El presidente está Regresando Justamente de Nueva York Ah caray Arturo Cerda Y Tomás Nuestro camarógrafo Chequense el peinadito Y cuidado con las malas intenciones Te voy a dar un lleguesito Nada mas Un año que se nos va Ya nos vamos Lo deja usted con Javier A la torre Javier a la torre Y resultar Con que tenemos Al enemigo en casa Javier Alarcón Sabía que lo iba a decir Además Esto es imperdonable Un año que ya se acabó Y ahora A recomenzar Me despido de ti Eduardo Salazar Enviado especial A Bagdad La capital de Irak Buenas noches Eduardo Buenas noches Eduardo Me despido de ti Alberto Peláez En Peshawar En Pakistán Buenas noches Alberto Comentarte Joaquín También que por otra parte Mientras haya alguien Que siga soñando Televisa Seguirá siendo Esos sueños realidad Buenas noches ¡Gracias!